Dale Fiquitona En el teatro de la triple A Quirogica 323 Cercao de Lima Estáis advertidos Peruanos de poca fe Dale Fiquitona Hablame Chibolo Pulpín Chibolo estoy Frititi a Plenitud Sean bienvenidos a otro Lode 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 Lua la mierda no saludate a los locos Y a la maestra de su cultiva que te pasa caca Estoy re contra pura causa Y mientras tu te tronqueas con extraño por una película De dibujitos animados de mierda Si no te gusta, haz como si fuese una película peruana Y simplemente no la veas Dale Fiquitona La brutalidad congresal y presidencial Llegó a niveles nunca antes vistos Estamos ante mulas, pero mulas de verdad Ya que el congreso de la reputa que lo parió Aprobó por una insistencia y el chalán de maceta Aprobó por deja de ser Porque ni la observó la nueva ley que reconoce A los comités de autodefensa Como parte del sistema de seguridad ciudadana En poca palabra como No podemos hacer nada con la delincuencia Puta ya vean un tepe Lo que en Perú no significa Abuelalita tu chicote que se viene la gran linchada y lable Esta cocudez de ley autoriza Que estos grupos que se organizan en comunidades campesinas Nativas y centros poblados rurales Ya pueden participar en el mantenimiento del orden interno Y la defensa nacional Por lo que si le llegas al pincho a tus vecinos Esto podría sacar de tu mierda legalmente Mucho cuidado Para la gente del extranjero Si amiguitos de países pudientes En el Perú son legales los grupos Para policiales y paramilitares Oficialmente el Perú se compró una máquina del tiempo Y hemos retrocedido a inicio de los ochenta Pero caca, caca, ¿cuál es ese gran problema? Si ahora podemos hacer justicia por nuestra propia mano Carajo, voy a matarlos a todos A mis vecinos que asegura Hagamos un ejercicio mental Yo sé que no te va a salir Digamos que vives en un área rural Y todos tus vecinos lamentablemente son Mineros ilegales Tú te dedicas a la agricultura Lamentablemente como tú no te dedicas a la minería ilegal Pero sí a la agricultura Nunca tus vecinos han podido meterle pico ni pal a tu terreno Entonces tus vecinos digamos que organizan un comité de autodefensa Y llegan a la conclusión que eres un delincuente porquería Porque ellos tienen la ligera sospecha La corazonada de que tú eres delincuente Entonces, gracias a nuestro padrastro de la patria Y a nuestro presidente decorativo El Alf Chotano Ahora tus vecinos tienen el derecho De ir al municipio rural Para pedir que les autoricen el uso de armas A la hora de arrestarte Pero caca, yo no soy delincuente Soy un hipotético agricultor Bueno Pango Pavo, eso lo tendrás que decir Al comité de autodefensa de tu cuadra A mi no me jodas que ahora Además de la competencia internacional Que ya teníamos los chorizos Tengo que velar por la integridad de mi salud Evitando el linchamiento carajo Si crees que ando de apeligrado como toda la vida Pues no No soy el único que anda así La central única de ronda campesina del Perú Ya se pronunciaron en contra de esta cojudez de ley Ya que está al alcance de cualquier pendejo Que se dedica a actividades Digamos un poco delictivas e ilícitas De ir a la municipalidad Y crear su propio grupo parapolicial paramilitar armado Diciendo Miren jefe Usted puede decir que yo cobro cupos Pero esto es un comité de autodefensa jefe Por favor no está hablando de huevadas Cuando en realidad pueden dedicarse Como ya te dije al cobro de cupos Tráfico de terrenos Y a tantas otras actividades ilegales Que dejan su buen drilo Ahí en provincia Porque allá si no pasa nada Acá en Lima si medio que joden Pero allá chucha su madre Si me vieras Soy el próximo acuña en Trujillo ¿Qué dice mis estimados logias y logias magios? Maestras y maestras ocultistas ¿Formamos nuestro comité de autodefensa Y linchamos a los políticos? ¿En la plaza de armas? ¿Sí o qué? Déjenlo acá abajo en los comentarios Ay, hablando de linchar políticos Las elecciones municipales están más cerca Que ojos de virolo Y los berriches y anticuchos recién empiezan La pataleta más concha hasta el momento La más conchan Se la lleva hasta ahorita el expresidiario Alescuri Que salió en Canal N chillando ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo se le cayó el sistema al jurado nacional de elecciones? ¿Eh? ¿No me puedo inscribir? Por lo que desde aquí Felicitamos al jurado nacional de elecciones Por tener un sistema tan hasta el culo Que hace que esta gente de mierda No se pueda postular Muchas gracias a todos los involucrados carajo En el pantano de los lunas podemos cagarnos En Perú Se desata un nuevo chanchullo Ya que se filtraron unos audios Donde se le escucha al candidato De la alcaldía de San Juan del Miraflores Un saludo para todos a mi gente pamplonera El agente pamplonera Toma Para darte por detrás Roger Parra Presuntamente Pedía entre 50.000 y 70.000 maracas Para presuntamente A separar un puesto En la lista de las elecciones regionales y municipales de 2022 En el audio se menciona como presuntamente Presuntamente Pepe Luna Padre Se achora porque Su postulante a número 2 No puso el drilo Que normal Y presuntamente Se estaría cobrando En este kiosco político Con conocido como Podemos cagarnos en todo Perú O sea se merece en ese que Puso de a menos Es lo que presuntamente se dice Desde la cuenta de twitter Del kiosco político Podemos cagarnos en Perú Pepe Luna Declaró Con gran indignación Exijo al partido Una exhaustiva investigación Y al jurado nacional de elecciones Que actúe con severidad Sobre lo difundido En San Juan de Miraflores Carajo Mi equipo de abogados Denunciaría penalmente A las personas y medios de comunicación Que trafique con mi nombre de modelo Pepe Luna Padre Cuando en los audios El único que trafica con su nombre Es uno de sus partidarios Uno de sus apadrinados Que ojo Sigue como candidato Por si acaso no se ha retirado Pero lo que me vaciló Fue la amenaza a los medios de comunicación Porque es lo más concha del comunicado O sea El único que trafica con el nombre de ese imbécil Son los mutantes de su propio partido No que le va a amenazar a la prensa La concha de su madre A cuatro meses de las elecciones municipales Sorpresivamente El que va a la cabeza de las encuestas en Lima Es Daniel el payasito encarpetado Uresti Ojo Que el ex amante de Vivian Tumala Ha sido denunciado hasta por la hueva Por una y otra cosa Y siempre se defiende diciendo No, mi caso están archivados Pero ojo Que estén archivados No significa que sea inocente Ojo Entre los candidatos a regidores de Lima Metropolitana El partido Podemos Cagarnos en Perú Hay trabajadores fantasmas del congreso Hay presuntos pegalones Hay presuntos falsificadores Y tenemos hasta choferes De gombis asesinos Esto es lo máximo Lo que el limeño significa Prepárense Porque podemos estar peor Y hablando de estar peor En una sesión extraordinaria De la Junta de Fiscales Supremo Por fin se eligió A la nueva Fiscalía de la Nación Lo que en cortina significa Chao Pablo Sánchez Es el fiscal que decidió Olerle el culo A Liti de Chilca Pedro Castillo Por todos los presuntos Que se maneja O sea que decidió investigarlo Mientras sigue siendo presidiar Digo presidente de la reputa Que lo parió Y ahora le decimos Hola a la aboga de la Universidad de Lima Y huancabelicana Liz Benavides Que se maneja un doctorado de Derecho En la Universidad Sin acreditación A Londras A Londras peruanas Ha trabajado de fiscala En Huancabelica En Inca Y también en Lima En casos como La Centralita Los Cuellos Blancos del Puerto Y la Red Orellana Viene con experiencia Hasta el momento De anticuchos y denuncias Chicharrones a la vista La actual Fiscalía de la Nación No tiene Lo más urgente Es saber si esta nueva Fiscalía de la Nación Liz Benavides Continuará O parará la mano Con la investigación Que inició Su predecesor O antecesor Siempre me hueveo El fiscal de la Nación Para aclarar la presunta pendejada Que se habría mandado El clon dedo encierra Pedro Castillo En el caso Puente Tarata 3 Caso en el que se le ha señalado Como la mocha El batutero La voz Off de una presunta mafia Enquistada En el Ministerio de Transportes Informales Y Comunicaciones Piratas Mi soplete En el despacho del Fiscal de la Nación Ya no me dijeron Que chicha fue lo que dijo El chalán de maceta Porque tu sabes Nueva Fiscal Nuevo Chupes Puta madre Por lo que Hasta que no me haga causa De los nuevos chupes De la nueva Fiscal Estamos a ciegas Esto es sábado 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 Vuelven los chuchas En la estación de Barranco Entradas a precio Anduna Solo en la descripción Descuentos Solo para elogios Solo en el grupo de Discord Y también En la pestaña Comunidad Y hablando de Andaras Ciegas El Superintendente Nacional de Migraciones Jorge Fernández Ha declaro Algo así como Miren hermano Por si acaso Juan Silva Bruno Pacheco Y Fray Basquet No han salido del país Lo digo Porque paran diciendo Que están en Bolivia Siguen en territorio Pero no lo afirmo Así que Si lo ven Tírele dedo Ya que podría ganarse Hasta 50.000 baracas Todos los días Verificamos Que no hayan salido Por un puesto De control migratorio Estamos haciendo Nuestra chamba El control de la totalidad De las fronteras Ojo que no está a cargo De migraciones No 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 El control Está a cargo De la tombería nacional Y las fuerzas armadas Aclaración sospechosa Como quien va tirando El dato De quien tendría la culpa En caso Alguno de estos pendejos Allegados Al presidente decorativo Pedro Castillo Saca la guaracha del país Hombre precavido Vale por dos Ya sabes Si ves alguno de estos familiares O amigos del presidente decorativo Y popular topollido zurdo Pedro Castillo Al toque nomás Saca una foto Un video Hace un tiktok Un live Para que la gente te crea Y te puedan soltar tu rico drilo Todos los días Ah si yo lo vi Así no vas a ganar plata Cabeciero Bandolero Esto Te lo expliqué entre patadas Si tienes alguna otra duda Conciencia Sígueme en mis redes sociales A ver si respondo Porque mi inbox Como la oferta política Para las próximas elecciones Del mes de octubre He estado laxado Muchas gracias a todos ustedes Logios y logios Magios Maestros y maestras ocultitas Chibolos pulpites Chibolas de Teyfriti Hoy día de plenitud Que la pegan y planean Como si no hubiese un mañana Porque gracias a ustedes Es posible que este tres patadas Siga llegando a ese par de Ojalá es tan lindo que se manejan Y que espero que próximamente No se cierren Aunque si están en Arequipa Cuidado carajo Porque ya han dicho Que hay una asesina suelta Una presunta Asesina suelta